Hola, buen día, bienvenidos a este video en donde vamos a continuar viendo lo que son el tema de mids, de props, pero bueno, eso lo vimos en el video anterior en el que hicimos este pequeño ejemplito. Lo voy a abrir la terminal nuevamente para que lo puedan ver. Y hicimos este en el cual mediante el, vimos la parte de los mids que es para pasar información entre el padre y el hijo, entonces con este estos datos lo tenía el padre y estos datos el hijo, entonces logramos obtener de un archivo la información del otro. Ahora vamos a volver a hacer el mismo ejemplo, pero lo vamos a hacer con otro método. Hay un método en view que se llama el método de inyección. Bueno, muchos se preguntarán, ¿no? ¿Qué es este método? Bueno, pues este método simplemente es una forma en la que nosotros podemos compartir los datos o diversas acciones o diversas funcionalidades entre diversos componentes. Y pero esta forma de compartir, para esta forma de compartir, no va a haber necesidad de pasar directamente los props de manera manual, como los hicimos. Entonces, esto pues nos va a ayudar muchísimo a que sea más ágil, pero pues cualquiera de los dos métodos es válido. Bueno, hay dos, hay dos, hay dos, hay dos, este, como, bueno, este, este método se puede lograr a través del, del sistema tanto de provide como de inject. Y pues se dan de preguntar, ¿no? O sea, ¿cuál es el provide? Bueno, pues el método de provide simplemente se utiliza en un componente, ya sea ancestro, o sea, ancestro, para proveer o para dar datos a métodos a sus descendientes, ¿ok? O sea, los ancestros, los ancestros dan datos a los que, a los que siguen. Y el de inyect se usa en componentes descendientes para inyectar los datos a métodos proporcionados por un componente ancestro, o sea, es viceversa. Es como, es lo contrario del otro, ¿vale? Entonces, así lo vamos a estar manejando, pero vamos a hacer ejemplos para irlo entendiendo poquito a poco e ir avanzando. Como les digo, hay maneras de llegar a la solución, pero pues lo importante es que usemos la que más nos guste, la que más nos complaza y la que más sintamos que nos convence y nos es mejor. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear otro archivo, aquí mismo en componentes, y le vamos a poner empleado 2, punto view. Y vamos a generar lo mismo, script, top, template, y está acá. Vale. Y vamos a importar este al de app punto view, igual como lo hicimos con el anterior. Import. 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 Empleado 2, y ya me lo da todo. Vale. Y lo guardamos. Y aquí le ponemos empleado 1, empleado 2, empleado 2. Vamos a ver si ya se ve. Vamos a agregarlo. Todavía no se ve. Ah, ok. Ya vi por qué. Porque todavía no metemos estos datos. Entonces, hasta el momento, hasta aquí, deben de tener la importación de su archivo del empleado 2, su estructura básica. Voy a bajar más. Para que se vea como el espacio. Entonces, una vez teniendo esto, vámonos al app punto view y hay que mostrar el del empleado 2. y aparece acá. Este es el mismo tamaño, ¿verdad? Aquí tenemos que generar un emi, pero por el momento así lo vamos a dejar. Vamos a ir por pasos, ¿vale? ¿Ven qué? Esto lo voy a quitar de aquí. Y aquí lo voy a separar por comentarios. Empleado. Un empleado. Aquí lo voy a separar por comentarios. Aquí lo voy a separar por comentarios. Y verlo de forma más visual. Este sí lo podemos dejar así, pues este también. Los comentarios se los puse solamente para visualmente que podamos identificar más fácil cuál es del empleado, del empleado 2, tanto aquí en el script como en el template. Ustedes se lo pueden dejar o se lo pueden quitar. Ya es como a su conveniencia de ustedes. Pero que, como les digo, es como a su consideración. Bueno, entonces, ahora, como les había comentado hace ratito, aquí vamos a utilizar un sistema que se llama provide. Como les había dicho, este provide lo que hace es es que en un componente ancestro, bueno, más bien se ocupa para un componente ancestro para que nos dé o provea ciertos datos a sus descendientes, ¿no? Entonces, vamos a crear acá, aquí abajito, vamos a crear una constante que se llame, como ustedes pueden ponerle cualquier, como ustedes le quieran llamar. Yo le voy a poner, prob, 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 no, mejor prob, no, no hay que abreviar, ¿cómo será? ¿cómo será? ¿cuál le podemos llamar? Identidad. Y esto va a ser una variable reactiva, entonces tenemos que mandarlo llamar con re. Y dentro de este, vamos a ponerle, no sé, soy, mmm, casi en el nombre, soy gerente, ¿no? Soy gerente, gerente, y después vamos a crear, y después vamos a, vamos a, vamos a tomar el que les comenté, el provide, pero ese es una biblioteca, entonces tenemos que mandarla a llamar acá. Entonces vamos a ponerla acá, provide, aquí está, y la guardamos, para poder utilizarla acá. Y este va a recibir dos parámetros, el primer parámetro va a ser, la variable, lo que ustedes le quieran poner, en este caso yo le voy a poner mi identidad, mi identidad, y el otro parámetro que va a recibir es, pues, este, ¿no? O sea, en la constante identidad. Esto quiere decir que cuando yo, cuando yo quiera recibir este, este, este constante, voy, lo que voy a hacer, lo voy a hacer mediante este, este nombre, ¿vale? Ahorita lo van a ver como lo, como lo vamos a hacer trabajando. Pero, básicamente, esto es lo que tenemos que anexar. ¿Vale? Como les comenté, eso es lo que hace provide. O sea, provide es un componente ancestro, es un proveedor, y en el componente ancestro, o sea, en el padre, se utiliza provide, porque ofrece datos o métodos que queremos compartir. Por eso es que también se pone aquí, porque cuando yo quiera recibir este, lo voy a hacer mediante mi identidad. Como les comenté, esos son los nombres que ustedes le quieran poner, no necesariamente tienen que ser esos. ¿Sale? Entonces, vámonos ahora a lo que es el, el empleado 2. Y aquí, lo que vamos a hacer en el empleado 2 es, a ver, el padre, le vamos a llamar padre al, al gerente, o sea, al app view, es, lo va a enviar, siempre va a enviar. Y los hijos, en este caso, empleado, empleado normal y empleado 2, son los que los reciben. Entonces, el hijo, en este caso, empleado 2, no va a recibir algún prop, como lo hicimos en el método pasado, porque, lo que va a poder, es que va a poder acceder, directamente, al valor, que tiene su padre, en este caso, app.view. Y, pues, esto hace que no lo va a recibir, a través de provide. Ya ven que les comenté, que, este método inject, tiene dos, dos elementos. El primero es, provide, y el segundo es inject. Uno es, viceversa del otro. Provide lo que va a hacer, es enviar, y inject lo va a recibir, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, el hijo, no lo va a recibir, a través de provide, porque, provide, solamente, envía. Ahí la idea, de este método. Entonces, se preguntarán, ok, bueno, no voy a utilizar provide, ¿qué voy a utilizar? Bueno, vamos a utilizar inject, inject, como les había mencionado, inject lo que hace, es, que mediante, o sea, inject, para lo que funciona, es, para, que un componente descendiente, inyecte, ciertos datos, proporcionados, por un componente ancestro, en este caso, el ancestro, pues sería el papá. Ok, espero que, hayan entendido un poquito más, y bueno, pues vamos a hacerlo. Ahora, lo que tenemos que hacer es, como todas las bibliotecas, tenemos que, eh, importar, inject, y ¿dónde lo vamos a importar? Pues, en el script. Entonces, import, ¿qué vas a importar? Bueno, lo vamos a hacer con el método, report, inject, inject, ay, perdón, inject, y lo vamos a importar desde, ¿vale? Y, vamos a crear aquí, una constante, que se llame, como lo llamamos en el otro, identidad. Y esto va a ser igual a, inject, inject, y dentro de inject, vamos a colocar, este de aquí, el que, el, el nombre que le pusimos aquí al provide, en este caso es mi, identidad. ¿sale? Y todo marcha bien. Entonces, el momento debe de ir así. Recuerden que inyect, tienen que, eh, importarla, porque si no, no va a funcionar, para que lo puedan utilizar aquí. Este le puse lo mismo, pero no hay problema, porque este nombre va a ser aquí, de este elemento, entonces no hay ningún problema. Ahora vamos a ver si funciona. O sea, si no nos equivocamos en algo. Déjame ver cómo lo hacemos. Y voy a interpolarlo, es una, eh, variable reactiva, y voy a llamar a, identidad. y aparece aquí. Soy gerente, que yo lo puse acá del padre. Entonces, si está funcionando correctamente. ¿Ven? Como el de hacer, como el otro método, pero este es otro método. La verdad es que a mí me gustó más este, porque siento que es un poco más práctico, y se puede interpretar de mejor manera, pero cualquiera de las dos hace la función. Ahora, ¿qué falta? Pues, este, agregar un apartado, donde podamos editar o manipular, eh, el nombre y el puesto, ¿no? Como aquí, como el que pusimos en el, en el empleado anterior, en el método anterior. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, ahora vamos a, vamos a poner un botón, vamos a agregar aquí un botón, en el empleado 2, con un evento, o sea, un evento, un clic. ¿Va? ¿Y qué va a tener ese elemento? Pues, una función, que se va a llamar, eh, botón. Y aquí vamos a ponerle, cambio de información. Vamos a ver, y ya está aquí el botón. Y ahora vamos a crear, esta función. Acá. const, ¿cómo le pusimos? Botón, es igual a una, eh, función flecha. Y va, vamos a mandar llamar, eh, el, identidad. Pero, como es una, variable reactiva, va a ser con value. Y le vamos a decir, que eso sea igual a, o el nombre que queramos cambiar. En este caso, era, soy gerente, o vamos a ponerle, soy coordinador. O soy, mmm, directivo, ¿no? Director. Vamos a ver, si es cierto. Entonces, así quedaría. Vamos a ver, si todo está bien, déjenme lo checo. Bueno, antes de seguir avanzando, voy a darle unos estilos al botón, porque como que está medio, medio feo. Vamos a ponerle una class, que sea, botón. Y, aquí vamos a dar, por punto, botón. Vamos a darle un border, border radius, de 10 pixeles. Vamos a ponerle un background, que sea, plume. vamos a ponerle un border, non, mejor voy a cambiar a gris, pero que es clarito. Vamos a darle un padding, un padding, un padding, ay, aquí, un padding, de unos 10 pixeles, vamos a ver si no está tan grande. Vamos a bajarle dos. vamos a ponerle un不到. Vamos a dar, vamos a ponerle un accomplishments. Sandy, vamos a ponerle unstanculus, y, y, vamos a ponerle un flux. y, Y, aquí vamos a ponerle un cursor pointer para que se vea la manita esta manita gerente de 20 años coordinador y aquí todo lo voy a poner más claro bueno voy a ponerle un gris bueno y de ahí modificamos claro tal si le ponemos un font y creamos un font y vamos a hacer lo mismo con el otro botón vamos a ponerle punto botón tal vez le demos los mismos y ahora vamos a ver si funciona este cambia este cambia el darle click y ahora este cambia el darle click si se dan cuenta cambian los dos si se dan cuenta es muchos menos líneas que el pasado que tenemos que emitir no sé qué aquí no solamente con esta función y el inject y el provide y lo cambiamos si aquí es lo que me refiero que dependerá de ustedes cuál se les haga más práctico claro también va a depender mucho el tipo de proyecto muchas cosas que hay que evaluar pero aquí por lo menos ya vimos que hay dos formas de llegar a la solución y a mí en mi caso como les comento me gusta más el método de inject utilizar provide para enviar utilizar inject para recibir para el ancestro el descendente es como lo único que tendríamos como que acordarnos pero este es muy importante aclarar que el método de inyección es una forma para compartir los datos o cualquier funcionalidad entre diferentes componentes sin la necesidad de que sea o de tenerlo que pasarlo con props de forma manual y pues esto también hace que contenga dos sistemas o sea el sistema funciona tanto con provide como con inject provide se utiliza en componentes de ancestro o sea de la anterior para dar o proveer datos o diversos métodos o diversas funcionalidades a los descendientes no a los que siguen en cambio lo contrario es el inject que este se utiliza en un componente que es en lugar de ser ancestro este va a ser descendiente el cual va a inyectar esos datos que yo tengo y que nos proporciona un componente ancestro o sea si te dan cuenta es como a veces cuesta un poquito de trabajo tratar de identificar ancestro descendente descendente ancestro pero simplemente lo pueden llamar como anterior posterior o más fácil padre hijo entonces ya de esta manera lo van a poder identificar de una mejor forma y evaluar cual de los dos métodos les gustó más o les parece más práctico les parece más fácil porque la idea aquí no es complicarnos la existencia sino de utilizar algo que nos guste o sea por ejemplo en mi caso me gusta más este método de inyección pero puede ver algunos de ustedes que les guste más el método de proxy emit cualquiera de los dos es válido simplemente yo le estoy yo le estoy compartiendo estas dos formas en las que podemos hacer estos envío de datos envío de modificaciones de funcionalidades tanto de un ancestro hacia un descendiente como de un descendiente a un ancestro o de un padre a un hijo y de un hijo a un padre como ustedes lo quieran percibir pero esta es la intención y bueno antes de finalizar el video vamos a buscar en nuestra documentación de VIEW a ver si hay algo sobre PROVIDE sobre INYECT para este pues como les comento a mi no me gusta mucho la teoría pero la teoría es importante a veces para comprender mejor las cosas es mejor la práctica pero también la teoría nos ayuda mucho a centrar más la información a comprender más ciertos elementos ciertas cosas que no nos quedaron tan claras y pues vamos a leer un poquito antes de terminar el video aquí en la página de VIEW hay una sección que se llama PROVIDE e INYECTAR ¿no? esto está en español pero también lo voy a poner en inglés o sea PROVIDE INYECT es PROPORCIONAR y INYECT es INYECTAR ¿no? entonces vamos a leer un poquito PROVIDE de apoyo por lo general cuando necesitamos pasar datos del componente padre a un componente hijo usamos PROPS que es el método que vimos al principio ¿recuerdan? sin embargo imaginemos el caso en el que tenemos un árbol de componente grande y un componente profundamente anidado necesita algo de un componente ancestro lejano con solo PROPS tendríamos que pasar la misma propiedad a lo largo de toda la cadena del padre o sea de acá a acá de acá hasta acá ¿no? como es el ejemplo Tenga tenga en cuenta que aunque el FODER componente no le importe en absoluto estas propiedades aún necesita declararlas y pasarlas para Deep Chill poder acceder a ellas si hay una cadena principal más larga se verían afectados más componentes en el proceso y pues si no porque es una cadenita que pasa sobre todo esto se denomina perforación de propiedades y definitivamente no es divertido manejar pues no porque es más serio y más confuso podemos resolver el problema de perforación de propiedades con PROVIDE y INYECT o más bien EINYECT un componente padre puede actuar como proveedor de dependencias para todos sus descendientes que es lo que acabamos de hacer en el ejemplo anterior cualquier componente en el árbol descendiente descendiente no ascendente descendiente independientemente de lo profundo que sea puede inyectar dependencias proporcionadas por componentes en la parte superior de su cadena padre si se dan cuenta es muy distinto aquí va directamente al hijo directo no tiene que pasar toda la cadena como acá o sea si se dan cuenta la diferencia o sea mediante PROPS tiene que pasar de aquí a acá a acá y puede afectar alguno de estos en cambio con inyect y PROVIDE no va directamente de PROVIDE inyecto sea el padre al hijo y bueno aquí nos da unos ejemplos de PROVIDE y aquí nos da más información dice PROVIDE la función acepta dos tipos de argumentos el primer argumento se denomina clave de inyección que puede ser una cadena o un símbolo los componentes descendientes utilizan la clave de inyección para buscar el valor que se desinyectar que fue lo que nosotros hicimos aquí estos son los dos elementos que se necesitan un solo componente puede llamar PROVIDE varias veces con diferentes claves de inyección para proporcionar diferentes valores el segundo argumento es el valor proporcionado aquí también nos da otro ejemplo y bueno de inyectar aquí también nos da un ejemplo aquí si el valor proporcionado es una referencia se inyectará tal como está y no se desenrollará automáticamente esto permite que el componente inyector conserve la conexión de reactividad con el componente proveedor nuevamente si no se usa script setup inyect solo se debe llamar sincrónicamente dentro de set up o sea por eso yo recomiendo ponerle set up al script porque si no lo vamos a tener que utilizar de forma predeterminada inyect se supone que la clave inyectada se proporcione en algún lugar de la cadena principal en el caso de que no se proporcione la clave aparecerá una detencia en un tiempo de ejecución entonces bueno aquí ya leímos un poco más de información para que quede un poquito más claro ya si ustedes quieren indagar más hacer más ejemplos aquí está la ruta en la que ustedes pueden ir o aquí simplemente en el documentación de view colocan aquí en el buscador y inyect o provide y ya les sale entonces voy a dejar este video hasta aquí espero que les haya gustado que les haya gustado este método ustedes de los dos que método elegirían props y emit o inyect y provide ahí déjenmelo en los comentarios regálenme un me gusta compartan el video déjenos comentarios sugerencias díganos cuál de las dos formas les gustó más cuál se les hizo más práctica más sencilla espero que les haya gustado mucho mucho este video denle mucho amor cualquier cosa en los comentarios compártanlo véanlo mucho si algo se atoraron repítanlo con calma y nos estaremos viendo en el próximo video para seguir viendo un poquito más de este tema pero con otro proyecto que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!